Familia de Mazatlán, no saben lo emocionados que estamos tan bien nosotros de esto, de todo lo que está pasando. Nuestro corazoncito no aguanta el amor. De verdad, nosotros los amamos tanto como ustedes a nosotros. Es un amor mutuo esto. Gracias, 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 familia. De verdad, no saben, no saben la felicidad que siento. Es que, Mazatlán, estamos cumpliendo un sueño juntos. De verdad, muchas gracias. Un código, también un código. Ya salían los boletos a la venta en boletomovil.com, familia. Todos vamos a donar, vayan ya. Familia, escriban esto, por favor. Cancha agotado, grado inferior agotado. Ya se la queda grado superior. Oh my God, familia, por favor, vayan ya. Oigan, el link que les haya puesto anteriormente no es. Es este que les voy a poner. Tocan aquí y vayan a comprar sus boletos. No se equivocamos, el link anterior no es, pero este sí. Vayan. Familia de Mazatlán, muchísimas gracias por hacer esa fila. De verdad que va a valer la pena, se los juro. Va a valer la pena. Cada minuto que estuvieron ahí, se los prometemos. Vamos a darlo todo. Vamos a darlo todo por ustedes. Los amamos, familia de Mazatlán, Sinaloa. Nuestro puerto, nuestro bello hermoso puerto, de verdad. ¡Los amamos! Uf, prepárense. Mañana salen las entradas. Y nada, queremos mandarles baños portátiles porque de verdad que nos preocupa que se queden ahí tantas horas. Protéjanse bien del sol, hidrátense bien. Y nada, ¿qué les puedo decir? Mañana salen a las 10 de la mañana. ¡Qué locura! Bendiciones. Y estamos aquí viendo todo. Y si imaginan lo que acaba de pasar, cheque divino, entrebalzó, se agotaron los boletos de Mazatlán en menos de una hora. Se agotaron los boletos para las entregas del concierto Tour 1313 de la Hondura Mayor y Juan. Imagínense, no saben la cantidad de gente de la cola que está afuera esperando. ¡Siguen llegando personas a la fila! ¡Qué locura de verdad por las personas que se quedaron a dormir ahí! Muchísimas gracias por ese cariño tan hermoso. De verdad que amamos con todo el corazón a nuestra gente del puerto. Estamos agradecidos porque ahí crecimos, de ahí salimos y vamos a hacer historia. El 13 de noviembre vamos a hacer el concierto que tanto quisimos, que tanto soñamos. Desde que empezó el 1313 Tour nosotros estábamos como Mazatlán. Queremos Mazatlán también, queremos darle a Mazatlán, queremos con nuestra gente del puerto y pues bueno, ya es una realidad. Hoy van a conseguir sus boletos. En un rato yo les aviso aquí, les pongo el link de la página en línea donde pueden conseguir boletos, ¿ok? Por otro lado, adivinen, la familia de Juan, su papá, súper amoroso, llevó comida, agua, hasta baños públicos para ayudar a la gente que se está quedando días. Imagínense qué gran corazón tiene la familia de Juan. Incluso sus propios amigos, súper trucha Francisco, fuérame a ayudar a la gente que se está quedando ahí desde hace días. Tienen tiempo, tienen más de una hora para llegar, ponerse ahí en la fila y conseguir sus boletos. No se van a arrepentir, se los juro. Vamos a romperla horriblemente. Veo muchos mensajes de personas que dicen que ya no tiene caso ir porque hay muchas personas en la fila y ya no van a alcanzar entradas. Pero no se preocupen, es un estadio de fútbol, es un lugar con muchas, muchas entradas, mucha capacidad y seguro van a encontrar. Así que todo el día de hoy lleguen, lleguen a la fila, pónmense, todavía ni salen. Así que todavía pueden llegar. Y si salen igual, sigan llegando porque son muchas entradas, un estadio muy grande. Así que. ¡Wow! La gran sorpresa que dio la lindura mayor hacer una videollamada con toda su lindura. La gente que lo está esperando por el concierto, la gente esperando. Y la lindura le hizo una videollamada a todos. Pudieron conversar y hablar y no saben cómo se puso la gente. Se emocionó y tanto, imagínense, ya tienen días durmiendo en la calle solamente por ir a verlos a Kim y a Juan. Aunque no hay que negar porque es una muy buena oferta porque las entradas estaban a mitad de precio y eso no es todo. Las entradas se agotaron, o sea, en un estadio donde hay miles de capacidad de personas y se agotaron en menos de una hora. Entonces, imagínense. ¡Wow! La lindura otra vez, porque obviamente había dejado los conciertos, otra vez volvió y otra vez la volvió a romper la lindura. Y Juan con las entradas se agotaron, que mucha emoción. Y la cantidad de la lindura que lo representa, que van ahí. No, muy lindo. Es que bonita experiencia que se llevan a la lindura y Juan. Hasta sorpresa le dieron por esperar una fila muy larga. Yo pensaba que era broma que la gente iba a decir que se iba a quedar a dormir con su carpa. Y no, la gente lo dijo de verdad. Se fueron a dormir hasta moto. Hasta la gente madrugó, anocheció ahí solamente por ver a la lindura mayor. Que en menos de una hora acabó todo el estadio. Crack, imagínense. ¡Wow! ¿Cuánta gente debe ir? Obviamente su palabra de agradecimiento por el apoyo de Mazatlán. ¡Qué bonito! Y aparte no se van a arrepentir. Porque va a ser un lindo concierto. Y si ustedes no creen, quédense hasta el final para que vean la cantidad de gente que sigue esperando para comprar las entradas. Imagínense, hasta su propia sombrilla, hasta su propia silla llevaron. Pero la cantidad de gente. Y lo mejor de todo, que la gente seguía llegando y llegando a más personas. Y a pesar que también había menores, pero obviamente era un fan de ver a tu ídolo o cartista favorito. Vienen ahorita viendo y checando a la gente. ¿Sí? Y hay poquita gente ahorita aquí. Esperando ya para el día de mañana. A escasas 18 horas de que va a iniciar el... Vean, de hecho justamente voy pasando por aquí. La venta es mañana amigos. La venta es mañana y ya hay un... Un chobozote, chequense que... Y estamos a unas cuantas horas para el gran concierto que todo el mundo estaba esperando. En especial Mazatlán que fueron los más afortunados de recibir casi de los boletos, casi de mitad de precio, casi regalados. Y la gente obviamente tenía que hacer su cola. Porque yo creo que otro concierto que esté al mismo precio no va a haber. Así que la gente tenía que aprovechar y me encantó porque todos fueron... Ay no, fue uno... Me gustó como la gente apoyó a la lindura mayor porque todo el mundo decía... Ay que quién lo va a ir a ver, que Mazatlán nadie los quiere. Y todo Mazatlán se fue a verlos. Y mire la cantidad de gente que todos nos quedamos con la boca abierta. Y tanto fue la emoción de la lindura y de Juan que enviaron sorpresitas y enviaron agua y así para poder como que ayudarlo, ¿no? Porque imagínate quedar en la calle todo un día para un concierto. O sea, también es como que cómo va a ir al baño, va a atenderse, comida, hambre, frío. Así que el papá de Juan es súper buena onda. Incluso hasta los amigos de Juan fueron a ayudar a la gente. Empezaron a atender. Obviamente no pudieron a darle todo porque obviamente son muchas personas. Se agotaron y creo que a las 10 primeras personas de la pila. Pero lo importante es que ya llegó el gran día del concierto que todo el mundo está esperando ahorita. Por ejemplo, la gente debe estar entrando como dando su asiento. Y solamente esperar para que salgan a cantar completamente gratis porque recordemos que esta linda causa va a ser donado 100% para gente que lo necesita. Y la gente bailaba las canciones de Juan. O sea, imagínate que hasta Juan quiso llorar de tanto agradecimiento. Oigan, la neta que me siento bien contento porque todas mis amistades de Mazatlán, de cuando yo vivía ahí, de cuando yo empecé, ahí están. El sonido Sky fue mi ex patrón, el Padre Santo. Ahí está. Yo no le dije, él solo llegó, puso ahí unas bocinas con el sonido Sky. Fue el espagueti, el que ambientaba cuando nosotros bailábamos antes en las secundarias. Cuando bailábamos y él ambientaba, el payaso espagueti, ahí está. Toda esa gente, ahí está. La gente que empezó con uno. Y de verdad que, wow. Qué bendición. Yo siempre he sido una persona que cuida sus amistades. A la gente real, obviamente. Porque en el camino, pues sí, he tenido mis bronquillas con gente. Pero ha sido gente de verdad que no vale la pena. Y los reales ahí están. También agradeció a todas las personas que fueron a ayudar a la gente. Obviamente a lo que estaban haciendo fila. Fueron a ayudar a la gente. Agradeció a todos. Porque ni siquiera les avisó. Y dijo, ¿sabes qué? Vente para acá para que le des agua, porque la gente está esperando hace mucho tiempo. Días haciendo cola. No, ella no le dijo nada. Porque recién estaba partiendo para México. Y la gente de su propia voluntad, como su amigo Francisco, Supertrucha, su propio padre, de corazón. Sin que nadie le diga nada. Fueron a ayudar ahí a la gente de la cola. Es muy lindo. Y Juan obviamente tuvo que agradecer todo este lindo favor que estaban haciendo para la gente de Mazatlán. Para esas personas, de hecho, la gente que nos sigue se ha dado cuenta. Cuando nosotros hicimos la revelación del sexo de Quima y llevamos al sonido Sky. Cuando nosotros hicimos, ¿qué? Pues las fiestas que hemos hecho. Baby shower, pum. Porque de verdad que, si algo tengo que, soy muy agradecido con la gente que me dio la mano. Y así somos de Mazatlán. Ya se la saben. Mis amigos reales, el Francisco. Ayer fue el Francisco a dar tacos. Porque mandamos tacos, aguas a las personas de la fila. Ahí fue el Francisco. Sin que yo le dijera. Él se sumó ahí con alguien que yo mandé. Y él se sumó. Y, ah, yo quiero ir. Y, no, hombre. Toda esa gente. El Trucha. Amigos que están ahí desde que empezamos. Esos son los que yo voy a cuidar para toda la vida. Y, pues, nada. De verdad que no saben cómo siento el corazón. Se siente bien bonito. Porque cuando vi eso de que estaba el sonido Sky ahí. Yo le mandé un audio al padre. Ya le digo padre a mi ex patrón. A mi ex jefe. Yo, además, le digo jefe. O sea, es mi jefe todavía. Pero a lo que voy es que ya no trabajo ahí. Pero mi corazón está ya. Físicamente estoy aquí. Y mi corazón está ya en Mazatlán. Ey, padre. ¿Qué onda, Machín? Gracias por mandar el sonido ahí en la entrada, padre. Qué detalle. Ya vi un video ahí, padre. No, hombre. Qué chingón. Sabe qué. Siempre estoy bien agradecido con usted. Y, hombre, gracias. Se puso muy sensible Juan porque recordó su pasado cuando empezó recién en esto bailando. Y la gente se burlaba. Ganaba muy poco bailando en las fiestas. Y él seguía trabajando. Porque, obviamente, siempre le gustó. Le gustó mucho las cámaras, el baile. Y hoy en día que haya completado un estadio. Un estadio muy grande de Mazatlán llamado Kriken. O sea, hasta él mismo ni se lo puede creer. Entonces, es un sueño más logrado. Es un objetivo que no muchas personas pueden cumplirlo. Y él está muy agradecido por todo su fandom, ¿no? Que cada día va creciendo. Y bastante gente de Pantojita del corazón y Linduras hay. Y han demostrado que como la gente van por eso. O sea, van a hacer su escuela con tal de ver a su artista favorito. El agradecimiento que tengo con mi gente de Mazatlán. Yo soy del puerto. Yo siempre he representado el puerto. Mis primeros videos virales. Ustedes saben que yo 24 horas en la Isla del Medio. Siempre he representado a Mazatlán. En mis canciones. Casi en todas. Mazatlán, Mazatlán, Mazatlán. Ustedes lo saben. No van a dejarme mentir. Mi nombre es Fátima. Y estoy muy agradecida con Kimberly Loaiza. Y Rafael de Dios Pazota por acordarse de los otros videos. ¿Qué tema es Mazatlán? Este, mis padres, mi papá más que nada no sabe que estoy aquí afuera del Kraken haciendo una pijamada. Mi papá piensa que estoy en una pijamada con mis amigos ahí en su casa. Pues ya somos amigos. Aquí estamos todos los de la pijamada. Muchísimas gracias a Kuki Loa por los boletos tan baratos. La verdad se acomodaron mucho a nuestra economía. Y pues más que nada gracias por hacer esta oportunidad. La gente iba contando su experiencia de cómo fue que le dieron permiso para ir a hacer cola y no irse a quedar a dormir en su casa. Familia, van 30 segundos. Ya salieron los boletos de Mazatlán, Sinaloa. Aquí pueden tocar este link. Y ir a conseguir su entrada. Pero acá me están informando algo, ¿ok? Ya se cayó la página, mira. No se puede acceder a la plataforma. Ya se cayó. Cero. Cerro. Dice que hay cero boletos ahorita. Pero yo creo que si se cayó. Mira, no pudo entrar. Oye, entre las... Son las 10 de punto, Kamal. Ocurrió un problema, ve. Amiga, amiga, tranquila. Amiga, no te preocupes. Lo vas a lograr. Familia, no te preocupes. Lo vas a lograr. Pero sigan intentando, sigan intentando. Seguro... ¿Hay cero asientos disponibles? ¿Qué? ¿Hay cero asientos disponibles en esa sección? Ok. No, no te creo. Oigan, no creo que se hayan acabado los boletos en un minuto. Los de 2.20. ¿Cuál en un minuto? ¿En 30 segundos? ¿Por qué fueron 30 segundos? ¿Cómo no fue nada eso? Los de 2.20. Ah, se acabaron ya los... Los de 2.20 ya. O sea, los de la primera sección. Los de la primera sección se acabaron. Y ahí fue Juan cuando se quedó más sorprendido a ver cuándo, porque lanzaron más entradas, porque tuvieron que imprimir más entradas para que la gente compre más, porque se habían agotado. Y solamente en menos, o sea, en 10 segundos que lo publicó, ya se había agotado todo. Entonces, él se quedó así como que sorprendido. La lindura estaba festejando. No, no se imagina la cantidad de gente que se va a quedar sin ir al ver el show, que obviamente se quedaron con las ganas hasta yo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Las taquillas van a seguir ahí, todo el día. O sea, mandamos a imprimir muchísimo nosotros para la gente que está ahí, para que no se queden sin su boleto. Así que los que están ahí en fila lleguen y los que lleguen ahí a la fila ustedes, ya. Los tengo, oh sí, los compré, son míos. ¿Quién estás, señorita, en estos momentos? Kima. Kima no entiende nada. Perdóname por conseguirte niñera de este tipo, hija. Ahí se van a cargar tus boletas, ahí se van a cargar. A ver, nos vamos a una vez. Oigan, todos están donando. Todo esto, de verdad que es por un buen fin. Ustedes saben, es un buen acto de nosotros para nuestra gente del puerto. Así que hasta nuestro equipo de trabajo está ahí donando. Entonces, nada, qué locura que métanse a la página. ¡Ey, no puse el link! Hoy, les voy a poner el link. Yo la verdad no puedo creer que se hayan acabado todos los boletos de la cancha en 30 segundos, los de abajo. No, eso es una locura. Boletos de la cancha en 30 segundos, no lo puedo creer, o sea. Agotaron en menos de 30 segundos. Imagínense llenar todo un estadio. Yo creo que un equipo de fútbol solamente logra eso. Pero ellos, que son dos artistas, lo han logrado. Entonces, si no, él está muy emocionado. No sabe ni qué hablar al indoor. Imagínense que un par de cuantas horas tienen un concierto grande. Yo creo que ellos van a llorar por la emoción de ver toda su gente. Que obviamente han crecido en ese ciudadano de Mazatlán. Al verlo, que van a ir a apoyarlo. Obviamente que se le van a salir lágrimas más. Yo todavía no lo creo, así que ustedes toquen aquí. Y sigan intentando conseguir boletos. Toquen aquí. Este es el link ahora sí oficial, el que les puse atrás. Era otro, me equivoqué. Soy un idiota, pero bueno. Toquen aquí. Y vayan. Yo siento que se trata de un error, que se van a liberar. No lo sé, pero ustedes sigan entrando a la página y consigan sus entradas. A la gente que no alcanzó boletos en canchas. Al ENCE, al Estadio Kraken, en la taquilla. Porque los boletos que están impresos ahí, que están imprimiendo. Esos no los pueden vender en línea. Porque están ahí en la taquilla. Así que consiganlos en la taquilla. Si no los consiguieron en línea. Es una recomendación. Y otra vez Juan volvió a sacar más boletos. Porque recordemos que lo están mandando imprimir. Para que la gente no se quede sin ir. Aparte es un estudio donde cabe mucha gente. Así que quería como que llenar todo el estudio. Y sacaba más boletos. Y cada vez que lanzaba apertura de boletos. Se agotaban en segundos. Entonces él dice, sabes que siguen intentando. Porque a veces la página se lajea por la cantidad de gente que está entrando. Pero imagínense que la cantidad de boletos se agote en menos de una hora en segundos. Que quiero que no se agüiten. Y de verdad que la van a pasar muy bien. Muy bien. O sea yo ya me muero porque se hace concierto. Falta oficialmente falta un mes. Un mes para el concierto en Mazatran, Sinaloa. Wow. Me dicen que se acabaron todos los boletos de todas las elecciones. Todo el estadio lleno. Toda la cancha. Toda la grada. Pero que sigan intentando. Porque hay personas que los reservan. Y no se completan. Y pues bueno. Pueden que encuentren ahí. Si están como que entrando a la página. Probablemente pueden encontrar algo. Así que nada. Nuevamente. Aquí ando informes para mi gente. Los amo. Los amo de verdad. Los amo demasiado. Les gracias. Gracias familia. Son los mejores. Hasta tan sin alabar. No se nota que quiere llorar bastante. Lo logramos mi amor. Quiero vivir contigo esta aventura. Te amo Kimberly. Lo hay. Se le dijo. Ay no recordemos cuando recién empezaban. Así todo chiquillo. Sin saber que iban a ser unos artistas muy famosos. Y reconocidos mundialmente. Y que iban a hacer. Agotar las entradas de un estadio muy grande de Mazatlán.